La música, sorprendentemente, nos lleva a diversificar temas interesantes en la búsqueda de conocimientos, ya que podemos hablar de compositores que tienen la habilidad de combinar palabras y transformarla en éxitos musicales, que será el 33.3% del trabajo. Pero dichos éxitos necesitan principalmente de un arreglista musical, que aporta otro 33.3% más antes de alcanzar el éxito, y el porcentaje restante lo aporta el cantante o intérprete, llegando así al 100% de una producción. En la trilogía de hoy nos dedicaremos a conocer un poco más del trabajo de un gran arreglista y productor musical, como lo es Manuel Tejada, un profesional con múltiples facetas. Hola Mira, mira, voy a jugar de derecho, sin parada. ¡Vámonos! Mira, mira, voy a jugar de derecho, sin parada. ¡Vámonos! Mira, 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 veamos. Muñeco de trapo Hablemos un poquito de historia El origen de la música es desconocido Ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla Sino la voz humana o la percusión corporal Que no dejaron huella en el registro arqueológico Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje Pero, ¿cuál fue la primera canción en todo el mundo? Se trata del himno de Ugarit También conocido como el himno Anikal Diosa de Ugarit y Canaán Ugarit es una antigua ciudad de Siria De la que actualmente solo queda su yacimiento arqueológico Tras un declive momentáneo debido a un terremoto y un incendio que destruyó parte de la ciudad Ugarit brillaba con todo su esplendor durante la edad del bronce final Sobre todo entre los siglos XV y XIII a.C. La música actual podría llamarse como música popular La cual se puede identificar por su sencillez, corta duración y no suele requerir de conocimientos musicales elevados para vender un nombre Dicho de otra manera, a un artista Lo cual hace que los verdaderos músicos vayan perdiendo su lugar Ya que uno solo hace el trabajo de todos, pero de manera digital Hablemos de nuestro arreglista musical Pero, ¿qué hace un arreglista? Los compositores y arreglistas musicales escriben y transcriben partituras Adaptan la música a los arreglos musicales personalizados Y crean música original para diferentes conjuntos musicales ¿Qué se necesita para ser arreglista musical? Se recomienda algo de experiencia en composición musical y manejar con soltura conocimientos del lenguaje musical y armonía Como los acordes, los intervalos, las tonalidades, las escalas, etc. Manuel Tejada, un profesional con múltiples facetas Nos ha brindado hermosas piezas musicales como Colegiala de Alex Bueno Que funcionaron como cimiento para otras canciones como La Quiero a Morir, de Sergio Vargas Manuel ha recreado una historia musical Y ha plasmado su nombre en algunos de los temas más icónicos y legendarios del merengue Y quizás del mundo entero Algo más de 4.000 canciones de distintos géneros y para diferentes artistas Respaldan su talento en la música Que por simples matemáticas supera referencias en arreglos a su paisano Ramón Orlando Quien cuenta con algunos 2.000 temas con su firma Del genio y creatividad del maestro Ramón Orlando También hemos mencionado en pasados programas Quizás su nombre no sea tan común Pero sus arreglos le han dado vida a grandes voces como las de Julio Iglesias, Juan Luis Guerra, Basilio, Emanuel, Ricardo Montaner, Alex Bueno, Sergio Vargas, Olga Tañón, Manny Manuel, Celia Cruz y muchos más Asimismo, como orquestador posee una amplia labor profesional que beneficia a artistas dominicanos como Omar Franco, Olga Lara, Jacqueline Esteves, Tati Salas, Vicky Ana, Nini Cáfaro, Anthony Ríos Mientras que como productor brilla con temas como Seré, Confesiones, Confundido, Muchachita Mía, Quítame la Pena y Soy Culpable y muchos más de Fernandito Villalona Para conocer un poco más sobre la calidad de Manuel Tejada, solo hay que revisar que es desde un gran arreglista hasta productor Se pueden escuchar temas como Mi Novia, Mi Amante y Mujer, de Sandy Reyes O Canciones Cocománticas, de Coco Van Amor Económico, de Los Toros Van El Pecado y Soy la que Sufre por tu Amor, de The New York Bank Gobierno de Mujeres, de Belkis Concepción Más detalladamente, como arreglista podemos disfrutar de su trabajo en canciones como La Carta Medallita Bala Perdida Muñeco de Trapo Mujeres Vámonos Y otros más de Sergio Vargas que llevan su firma Adicional, otros temas como Bandolero Una Nueva Mujer Vete, Vete y Dámelo Todo, de Olga Tañón Hablan por Él, al igual que Lágrimas, de Sergio Hernández Trilogía Así Más de 4.000 canciones de distintos géneros y para diferentes artistas han sido producidas por Manuel Tejada Desde inicio de los ochentas hasta la fecha Su música brillará por siempre en estrellas como Julio Iglesias Juan Luis Guerra Basilio Enmanuel Ricardo Montaner Alex Bueno Sergio Vargas Olga Tañón Manny Manuel Celia Cruz Y Sin Fronteras Y cualquier merenguero que usted se pueda imaginar Antes de ir a una escuela de música, Manuel Tejada había aprendido a tocar guitarra y bajo de manera autodidacta Desde su infancia, la música despertó en él una pasión increíble Y él cree que se debió a que estuvo rodeado de instrumentos musicales Su padre dominaba el acordeón y la guitarra, mientras que su madre cantaba bellas melodías en el hogar Y eso le motivaba Durante su periodo en el colegio se encontró con dos adolescentes a quienes también les gustaba la música Uno era Juan Luis Guerra y Francisco Casanova Juntos se ponían a tocar en el aula y hablar más de música que de las tareas escolares Pues tenían el mismo norte y el tiempo se encargó de guiarlos por el mismo camino Manuel Tejada Tabar nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de noviembre de 1957 Hijo de Manuel Antonio Tejada Florentino y Sofía Tabar Núñez Es un gran maestro en la producción musical Como arreglista, tecladista y bajista es fenomenal La guitarra de su padre es el mayor recuerdo que tiene de niño y un acordeón que había comprado en México A sus hermanos los veía cantar en los coros de la iglesia y a su madre también Esto lo motivó a tomar una guitarra que aprendió a tocar de manera empírica Estando en el Colegio Dominicano de la Salle, donde inició sus estudios primarios y secundarios Allí juntó a Francisco Casanova y a Juan Luis Guerra, sus compañeros de aula Entre los estudios y tareas cantaban de hobby y Manuel Tejada tocaba la guitarra La música se convirtió en su prioridad y en 1972 se inscribió en la Escuela Elemental de Música de Santo Domingo Donde estudió lectura musical y se inició en el piano En 1975 entró al Conservatorio Nacional de Música, donde cursó piano superior, lectura musical superior, armonía, análisis musical, pedagogía musical, orquestación, historia de la música y composición De donde se graduó en 1981 Entre sus primeras experiencias como músico recordó ser bajista del grupo Rock Zarco en 1978 Y luego director del grupo Banda Caribe En 1979 entró como bajista al grupo de jazz de Michael Camilo y luego estuvo con el grupo Madora Su primera grabación fue con Guillo Carías Recuerda que fue un jingle y luego le tocó con Jorge Taveras y Dani León, con todos como bajista También fue parte del grupo 4 más 1 ¿Recuerdan que mencionamos quién estudió en el colegio con Manuel Tejada? Por supuesto, Juan Luis Guerra Para echar un vistazo al éxito de Manuel Tejada El álbum Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra del año 1988 Para el que Manuel fue el arreglista Es una producción solo para empezar Esa producción contiene éxitos como Eran las cinco de la mañana Un seminarista, un obrero De tu boca Dame más que se me agota Tu recuerdo Tiene mucho ho Tiene mucho tempo Pues llene mucho down Nunca dejes de sonar mi tambor Quizás te hemos despeinado Nos encontramos una tarde bajo el sol de primavera Tú caminando entre mis calles Si yo fuera un peje Nadando cruzar el agua Y un collar te diera Con besos de arena Pero esto no se queda ahí Junto al cantautor ha trabajado desde al menos 1982 En compañía de Tati Salas Obtuvo el segundo lugar en el Festival Oti de la Canción Con el tema Olvidar, Olvidar Con el cual volvió en 1988 Cuando participó como arreglista y director musical en el mismo Además de De tu boca De Juan Luis Guerra Interpretado de nuevo por Tati Salas En una entrevista Juan Luis Guerra contó Cómo se inspiró en el tema central Y nombre de la producción El contexto Con el que nació Ojalá que llueva café Recuerdo que fue una visita que yo hice a Santiago de los Caballeros Donde un tío mío tenía un amigo que era folclorista Y ese señor me mostró muchos poemas bucólicos de campo Entre ellos había uno que relacionaba con que lloviera café Y eso fue lo que me marcó Una metáfora tan hermosa Comencé a trabajarla Y así nació el tema Contó Juan Luis Guerra Trilogía Así Cuando se habla de Manuel Tejada como productor Se hace referencia a álbumes como Mesita de noche y tu corazón de Víctor Víctor Ternuras y más ternuras de Alex Bueno A tiempo de Sergio Vargas Juntos con Giselle y Sergio Y quiero estar contigo con Giselle Natural de Jessica Cristina De José José Almerengue Un homenaje a este artista Y raíces de Wilfrido Vargas La lista es grande E incluye a cantantes como Carlos David y la Orquesta Liberación Sergio Hernández Jerry Legrán Cheo Zorrilla Miriam Cruz Los Rosario Coco Van Milagros Hernández Junio Rodríguez Iris y Franklin Los Toros Van Julie Mateo Belkis Concepción Rubi Pérez Y Carlos Alfredo Se suman también el Grupo Triada Eddie Herrera Grupo Mío Chichi Peralta Y Son Familia Transfusión Rafi Matías Los Ilegales Charitín Goico France Ara Las Chicas del Can Wilfrido Vargas Angelito Villalona Yarumba María Alejandra Núbel 2 Victory Shire Milly Quesada Ciudad de Ángeles Catian Félix de Oleo Y Handy Feliz Su figura de productor musical Es una de las más importantes En la industria musical De los últimos 50 años Y Manuel Tejada Ha producido algunos álbumes Más emblemáticos De la música No solo en República Dominicana Sino también en Latinoamérica Fuera de la frontera dominicana Ha producido para los artistas Basilio de Panamá En Manuel Y el Grupo Garibaldi de México Julio Iglesias Y Joan Manuel Serrat De España José Luis Rodríguez de Venezuela La Sofi Lucecita Benítez Olga Tañón Giselle Manny Manuel Elvis Crespo Melina León Grupo Manía Y Lisa M De Puerto Rico Pablo Milanés Y Celia Cruz De Cuba Y la cosa No termina allí Si hablamos de su gran talento En la composición Se ha destacado con las canciones Para Quererte De Maridalia Hernández Piel Adentro De Ricardo Montaner San Bomba De Juan Luis Guerra Y 440 No vale la pena De Emanuel Puedo De Leonardo Fabio Y Quiero que me quieras De Olga Tañón Entre otras Manuel Tejada Fue el arreglista De 22 de los 33 midris Del disco 100 años 100 voces Y 100 canciones Una recopilación De canciones De autores dominicanos Para el grupo León Jiménez En 1990 Fundó MidiLab Su propio estudio De grabación Considerado como Uno de los más modernos Y completos En equipo Y tecnología En el cine Se ha destacado Como productor musical Del soundtrack Para la película Dominicana La maldición Del padre Cardona Y produjo Toda la música Para el documental La violencia del poder Realizado por René Furtado Realizó el score musical Original del film Dominicano Para vivir o morir También produjo Y compuso El soundtrack Para la cinta Manhattan Merengue Dirigida por Josep Vázquez Estrenada En 1995 Durante 1997 Y 1998 Trabajó casi Exclusivamente Para el sello discográfico BMG US Latin En esos dos años Realizó Seis producciones discográficas Para esta disquera A tiempo De Sergio Vargas Juntos con Giselle Y Sergio Quiero estar contigo Giselle Natural De Jessica Cristina De José José Al Merengue Un homenaje A este artista Y Raíces De Wilfrido Vargas En 1998 Fundó la compañía disquera De nombre Ajibediscos Con la que grabaron Artistas Y grupos dominicanos ¿Y si hablamos De premios? Entre los galardones Obtenidos Se destacan Premio El Dorado Como arreglista destacado 1980 1983 Y 1985 El Gordo del Año Como arreglista destacado 1982 Reconocimiento Como arreglista De la canción ganadora Del segundo lugar En el séptimo festival Oti de la canción Washington US 1983 Festival de la canción Dominicana En su novena edición 1984 También Premio Disco del Año Como productor musical Más destacado Y arreglista De balada Más destacada En 1984 Y 1985 Jays 72 A los 10 jóvenes Más sobresalientes De la República Dominicana 1984 Y 1999 Primer lugar En el vigésimo séptimo Festival internacional De la canción Viña del Mar Chile 1986 Premios Cassandra Como arreglista Del año En 1985 86 93 95 96 97 2001 Y 2002 De igual manera Premio a lo nuestro Por la producción Bachata Magic Miami Florida 1990 Aplauso 92 Como arreglista Del año Miami Florida 1992 Orden Heráldica De Cristóbal Colón En el grado De caballero Otorgado por el Presidente de la República 1993 Premio Ascap Por la canción Piel Adentro De Ricardo Montaner Como una de las Más exitosas Del año 1993 Miami Florida Discos premios SGAE Iberoamericano De Jazz Latino Tercer lugar La Habana Cuba Año 2000 Premio Grammy Latino Como productor del disco Yo por ti De Olga Tañón Año 2002 Reconocimiento del Grammy Latino Como productor con Sobrevivir De Olga Tañón 2003 Y premio Grammy Latino En la categoría tropical Nacional Por la producción AM PM De Andy Montañez Y Pablo Milanés Año 2007 Ha sido productor De varios premios Casandra Festivales de Jazz Y del Festival Presidente de Música Latina Además Director musical De Raintel Canales 7 y 11 Antena Latina Canal 7 Y de Teleantillas Canal 2 En el 2013 Escribió la obra El Sueño de mi Padre De carácter nacionalista Folclórica La cual fue estrenada El 18 de octubre Del 2017 En la temporada Sinfónica De la República Dominicana En el Teatro Nacional Eduardo Brito Bajo la dirección De Enrique Pérez Mesa Director De la Orquesta Sinfónica De Cuba Manuel Tejada Ha hecho otros Trabajos sinfónicos Compuso una obra Que fue grabada Por la Orquesta De Belgrado Titulada Ave María Cantada por Nathalie Peña Comas Estrenada en 2016 Y tocada En la Basílica De Higüey Por esta pieza Recibió una nominación A los premios Latin Grammy En 2017 Su trabajo Sigue vigente Y muchos de ellos Se han elevado A la categoría De joyas musicales Sin lugar a dudas Un personaje Digno de admiración Él es Manuel Tejada Un profesional Con múltiples facetas Un día llegará Que ya De tanto ir y venir Rodando Noches de mentiras Mentiras de mujer Música Música Hay que tener cuidado con este tipo Se pasa en la esquina puquilado Tengo un amor distante Se lo llevo No me importa que me digan Muñeco de trapo La quiero Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero Ahora estoy confundido Entre luces perdido Y eres mala perdida Que sin pensarlo llegaste a mi vida Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche De esta manera llegamos al final de nuestro tema E invitado de hoy Gracias a los aportes de Célebres músicos dominicanos Escrito por Fausto Polanco Y también Joan Sebastián De n.com.do Fuimos sus voces Anet Ayala Marín Y Roque Arrocha Hijo Nos escuchamos en nuestra siguiente edición de Trilogía Así Así Chau 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 Gracias por ver el video.